Siguiendo los alineamientos de jefatura, esta unidad regional se ha dispuesto a la implementación de los servicios de seguridad tanto en los cementerios de la localidad de acá, Perico, del cementerio San José, como en las localidades del Carmen y de Monterrico, a su vez, en todas sus adyacencias. Los servicios estos van implementándose en hora de la mañana cuando se acercan todas las personas, los ciudadanos, a ver sus familiares que se encuentran ahí en cada cementerio, tanto en la mañana o en la tarde. Tanta gente, van a ver gente uniformada de fuerza regular como la gente de la brigada de investigación. Bueno, justamente hay algunos pedidos que se cumpla el horario y bueno, para poder cerrar el cementerio también va a haber estos operativos para poder despejar en este caso, ¿no? Sí, seguramente eso se va a mantener una charla, un diálogo con el municipio local que tiene a su cargo la apertura y el cierre de los cementerios. El personal va a estar apostado en diferentes turnos para cubrir toda la jornada porque a lo mejor con los calores de esto que pueda producirse durante esa jornada, capaz que la gente empiece a llegar a última hora en la tarde, vendría a ser. Gracias. 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 Gracias.